Bueno, la prensa y la sociedad dominicana, sobre todo la capitalina, el área del distrito, sigue todavía manoseando el tema de los desórdenes que se produjeron el sábado en la tarde, noche, hasta la madrugada, en la zona colonial, y que llenaron a los residentes en esa área turística especializada, la llenaron de temores, sobre todo los residentes allí, y también la gente del comercio, que vio afectado su negocio, el sábado y el domingo también, el sábado porque fueron los desórdenes, y el domingo porque la zona colonial amaneció militarizada totalmente, entonces, si los desórdenes provocaron temores el sábado, la tarde, noche y madrugada, los militares armados, en una zona tan llena de esparcimiento y atractivo, también provocó y la gente se iba, se devolvía cuando veía todo su guardia armado por ahí, entonces, eso fue el sábado, pasó el domingo, pasó el lunes, son dos días, el martes son tres días, hoy es miércoles, hace cuatro días de eso, de un desorden mayúculo preocupante, que llevó a que hablara de ese tema, la procuradora fiscal del distrito, la vicepresidenta de la república, y el presidente de la república el lunes, en la rueda de prensa, la semanal, y todos concidieron en que se iba a hacer una profunda investigación de los hechos, y que los responsables de esa situación serían castigados y llevados a la justicia. Bueno, pues sucede que hace cuatro días de eso y nadie ha presentado una querella, y no se sabe nada, solo que el presidente donó investigación, que la fiscalía donó investigación, y que la vicepresidenta dijo que eso se iba a investigar, pero no ha pasado nada. Las redes están llenas hoy de una foto donde aparece la alcaldesa del distrito, Carolina Mejía, abrazada con el responsable de ese evento, y en otra foto aparece el responsable de ese evento, en compañía del presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional. Es decir, que a simple vista usted ve que si un hecho tan grave como ese se produce hace cuatro días, no hay resultado de la investigación, que no hay interés político en resolver, ni darle solución a eso, ni que eso tenga consecuencias. Así mismo, don Freddy, fíjese una cosa, usted lo dijo. Lo primero es que me parece a mí que ese señor es parte importante de la estrategia de comunicación que va a utilizar el gobierno. Entendiendo que a los denominados guau guau, que son más, hay que tener una comunicación que se acerque a ellos, y de por qué, aunque sea para cosas negativas, no cabe la menor duda de que esa es una plataforma digital de comunicación exitosa, porque la verdad no se puede negar. Una pena que la utilice para cosas malas, pero esa es la verdad. Y, incluso, hay que recordar que el propio presidente de la República, en campaña, fue allá a entrevistarse a los programas que él hace. Y entonces parece que hay una amistad y hay un compromiso que no va a permitir que eso pase de ahí. Pero, aparte de eso, mire, yo escuché a una persona, un oyente de Ahora la Super 7, que llamó, en este caso, a la edición Vespertina, que dijo, mire, ahí no va a pasar nada, porque, en realidad, esa es una estrategia de comunicación del propio presidente de la República y del propio gobierno. ¿Por qué razón? Bueno, por la simple y sencilla razón de que el presidente de la República, el gobierno, quiere sacar del aire, quiere entretener a la gente con temas como ese, que son de poca importancia, pero para que la gente se olvide un poquito del tema de Haití. Porque, por ejemplo, el tema de Haití, inicialmente, le retribuyó beneficios pingües desde el punto de vista político, pero ya no. Porque ahora, como ya no pueden seguir con el mismo tema del patriotismo, y porque ahora mismo hay una presión bien fuerte como consecuencia de que la gente se está quejando por lo que está pasando con los comerciantes, especialmente los comerciantes que están quejando, necesitan, y además siguen ahí, el dengue, y el costo de la vida, y la delincuencia. Entonces, el gobierno necesita temas de poca trascendencia, pero que entretengan a la gente. Entonces, parece que hay una combinación de esas cosas, y por eso usted ve la dejadez, el poco interés que muestran las autoridades para enfrentar este lamentable, bochornoso y vergonzoso hecho. Mire, qué interesante lo que usted dice, que pudiera estar en los planes de campaña política de la alcaldesa y del presidente, ¿ese personaje fue honesto? No, pudiera no es un hecho. ¿En la campaña anterior él participó? Claro que sí. No es que pudiera estar, es que es un hecho, que él es parte de la estrategia de comunicación. ¿O usted cree que Carolina Mejía se va a estar tirando fotos y reuniéndose con él porque a él le cae bien? Porque Carolina admira a ese señor. ¿Usted sabe que no? Yo no sabía de esas relaciones de él con la gente del poder, del gobierno, pero las redes están llenas de fotos. Mire una ahí, un de ahí, mire. Ahí están los dos. Ahí aparece la alcaldesa, aparece el presidente, el ministro de Trabajo, y aparece el funesto personaje. Yo le pregunto a usted, don Freddy, ahora. ¿Carolina Mejía es pana de él porque él admira el estilo de hacer comunicación de él? No, eso es... Bueno, si el presidente no le da respuesta a lo que la gente está pidiendo, que eso se castigue. Sí, el presidente puede perder votos con eso. Pero no solamente eso, porque no fue la gente, fue él mismo que lo dijo. Recuérdese que fue el mismo que lo dijo que va a haber respuesta por eso. Entonces uno espera respuesta. Porque lo dijo él, no nosotros. Acuérdese de eso.